No es porque esta sea la única vez, ha pasado en varias ocasiones, y lo que más irrita a la gente es que el servicio lo que tiene que, aparte de cortarse, sobre todo en épocas de verano, con calores muy altos, con elevadas temperaturas, se rompen equipos, también se rompen electrodomésticos en las casas. Hay varias denuncias con ese tema, nosotros en la Cámara vienen, nos hablan. Tenemos que tener una conversación a futuro con esto, con el presidente nosotros de la cooperativa, y por lo menos que nos dé una explicación de si están trabajando en esto y cómo va a ser a futuro. Y se están haciendo trabajos, hay una planta nueva que hicieron acá arriba en Plotier y hay una interconexión. Necesitamos que nos digan, bueno, cuándo se termina esto, o dónde está el problema, para poder dar una explicación. O ahí mismo desde la cooperativa, el presidente o el consejo de administración tendría que dar una explicación. En los comercios nosotros tenemos reclamos de que en algunos comercios paga más de luz que de alquiler. Ahora hay un receso desde diciembre, acá no hay concejales, no hay nadie. Hasta el 15 de febrero. Hasta el 15 de febrero.